¿Qué es la noticia de la Unión Europea? Para nosotros, un jugador que aportó muchísimo a la selección y sabíamos que en sus últimos tiempos él venía con algunas situaciones de lesiones y esto intentamos siempre ver su realidad hasta lo último y los tiempos no dan, no dan para contar con el futbolista en plenitud. Y siempre pensamos que en estos momentos las decisiones que van a ser difíciles, pero tenemos que comprobarlo plenamente sabiendo la exigencia de un mundial, los tiempos, las necesidades de los atletas o los jugadores, la intensidad de lo que son los partidos mundial, nos obliga a desafectarlo ahora pensando que no va a llegar en las mejores condiciones y los tiempos no dan. Así que esto no es una noticia grata porque también quiero destacar la parte humana del jugador que uno después de dos años de trabajo los va conociendo y sabe la calidad de persona y lo que significa lo que nos duele a todos, los compañeros y la gente, el cuerpo técnico. Lamentablemente después del cierre de la clasificación allá por el mes de noviembre del año pasado no imaginábamos así esta serie de lesionados, de problemas que han ido apareciendo. Quizás sea normal dentro del fútbol, pero bueno, hemos tenido que lamentar desde la lesión de Falcao, la lesión de Camilo Zúñiga, alguno que otro y con algunos problemas y también esto ahora de Edwin que les anuncio en este momento. Así que bueno, fuera de esto, con todas las ganas para contarles de lo que está trabajando el grupo, de la ilusión que tenemos con Colombia, todas las ganas de un grupo con hambre, con ganas de ganar, con mucho tiempo fuera de un mundial y contento en este momento para llegar en la forma más óptima al primer partido el día 14. Así que ahora los dejo con sus preguntas. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas con Juan Pablo Hernández del Canal Caracol y se prepara José Lito Amado del Fox Sports. Buenas tardes profesor, ya nos dio una muy mala noticia, Colombia entera espera una muy buena noticia. ¿Cómo va el caso de Radamel Falcao García? ¿Cómo se ha acoplado el grupo? ¿En qué condiciones está? Bueno, sí, Falcao se integró como esperábamos al grupo, está participando en las situaciones que nosotros buscamos para ir ambientando a todo el equipo y considerando su caso personal. O sea, acá hay muchos jugadores que por distintas situaciones también hacen algún trabajo diferenciado, como era este de Edwin, que teníamos que observar. Y Falcao, bueno, va haciendo su trabajo con el que ya venía trabajando desde su cirugía, desde Porto y después desde Mónaco. Y acá continúa con todos los ejercicios relativos a su plena recuperación. Como dije, su oportunidad, Falcao vamos a esperar al último día, al último minuto, al último segundo que nos da la FIFA para entregar la nómina de 23. Y queremos ganarle tiempo al tiempo, tanto de parte de él que lo ha demostrado siempre, nunca ha dejado de pensar de poder llegar a estar. Y nosotros hasta ese último instante no lo vamos a decidir. Por supuesto, después estamos observando todo lo que sea necesario para tomar esa determinación. Pregunta José Lito Amado de Fox Sports y prepara Samuel Vargas de DirecTV. José, buen día. Bueno, quiero seguir con el tema de Falcao. Se ve que por delante usted tiene el gran desafío de volver a instalar a Colombia a nivel mundial en los primeros planos, pero cuando empezó la conferencia manifestaba que las malas noticias van a llevarlo por ahí las lesiones a tomar determinadas determinaciones que son difíciles. Le quiero preguntar por Muriel primero y después preguntarle por Falcao en el siguiente sentido. Si la lógica es la que usted va a aplicar teniendo en cuenta que no va a llegar en condiciones al 100% ni futbolísticas ni físicas, o si usted pone en la balanza a la hora de definir que esté en la lista de 23 por lo que significa espiritualmente para el grupo de la Selección Colombia Radamel Falcao. Para tomar esa determinación somos muchos los que participaremos en esa decisión. Acá la decisión es buscando los argumentos más lógicos que sean en este caso. no es algo tan sencillo de que uno puede pasar esto o puede pasar lo otro. Acá el pensamiento es entre el cuerpo médico, entre el jugador, nosotros, las posibilidades deportivas. Él es un jugador que ha dado muestras cabales de lo que quiere la Selección y todo lo que ha hecho por la Selección. Así que en este caso no es solamente lo que uno quiere hacer, sino lo que puede hacer y lo que todos entendamos que va a ser lo mejor. O sea, la Selección tiene que estar fuerte con todos sus jugadores para esta competencia. Y es por eso que el plan que nosotros bajamos el último amistoso es de que la nómina iba a ser más amplia. Yo sé que cada selección tiene una estrategia y ustedes han visto que cada una de las selecciones fue dando la nómina de distintas maneras. Algunos han dado 30, algunos han dado 25, otros 23, otros 24, o sea, más porteros. O sea, nosotros con los jugadores hablamos claramente de que Colombia estaba viviendo estas situaciones. y le dábamos valor a los jugadores que han participado en este ciclo de la eliminatoria, pero cuando llegue el 2 de junio los que tienen que estar se preparan para ir a jugar un gran mundial. Entonces hay que tomar determinaciones pensando en eso. O sea, lo que viene ahora es el mundial y la expectativa que tenemos todos de que Colombia muestre su capacidad y muestre que tiene chance de hacer un gran mundial. ¿Lo de Muriel? Luis está dentro del grupo de grandes delanteros que tiene Colombia y que afortunadamente lo que siempre he dicho, en este momento hay una generación de delanteros muy importantes colombianos, algunos que vinieron, algún otro que no pudo venir, es muy difícil, han quedado algunos también por fuera de los 30 que yo los valoro, pero bueno, el margen se achica y uno mira las posiciones, los números, las posibilidades de los puestos, los cambios, lo que pueda suceder en un mundial con suspensiones, lesiones o necesidades deportivas. A veces, lamentablemente, alguno va a tener que esperar. Eso lo hemos hablado y siempre digo que primero lo primero y lo primero ha sido que Colombia está nuevamente en un mundial, que tenemos que demostrar el crecimiento que ha tenido la selección y que si algún jugador no queda en este caso para este mundial, yo voy a seguir pensando, esté yo en el próximo ciclo o no estando, que son jugadores que van a seguir en la selección, los van a llamar y van a seguir estando en la selección, por lo que vienen demostrando y por lo que son. Y que un buen jugador, cuando no logra una meta, inmediatamente empieza a trabajar para la próxima. Así que todos aquellos que no han quedado afuera, no han venido, como Darwin, Quintero, que es un jugador que para mí es muy importante, o sea, lo considero valioso, bueno, no ha podido llegar y de acá también, si alguno no va a poder integrar la nómina, van a seguir participando y van a seguir siendo jugadores de selección. Pregunta Samuel Vargas de Directivi, se prepara Diego Rueda de Caracol Radio. Profesor Peckermann, buenas tardes. Dada la proximidad ya de la competencia mundialista, en este momento, ¿qué tipo de elementos usted le da prelación desde el punto de vista táctico o el físico, o depende más puntualmente de cada jugador, dado que, por ejemplo, en el cierre de la eliminatoria hubo, por ejemplo, elementos en lo defensivo, en lo cual hubo fallas? Bueno, es un conjunto de situaciones. La parte física es fundamental, por eso es que tenemos que saber qué jugadores llegan en plenitud, con la idea de jugar todo el mundial. La parte táctica es algo que el equipo tiene ya una forma que es la que tiene que definitivamente sentirse seguro, con confianza. O sea, ya hay un estilo y hay una manera que está aprobada por ellos mismos y nosotros sentimos que tenemos que pulir situaciones, pero básicamente para llegar a un mundial se llega porque uno ya tiene un elemento que le dio resultado, que se siente bien, que se ha medido con rivales y sabe lo que puede dar. Y también en lo que tú dices de la parte defensiva, yo entiendo siempre que a veces lo último es como lo que queda más reflejado. Entonces, si miramos los partidos amistosos del 5 de marzo, fueron malos para todas las selecciones que vienen al mundial. O sea, yo creo que son pocos. Creo que Brasil es el único que quedó satisfecho. Hizo 5 goles en Sudáfrica. O 6 goles en Sudáfrica. Normalmente Brasil es contundente. Y fue de los equipos importantes el que hizo un gran amistoso. Todos los demás tuvimos así esos altibajos. Porque era una fecha para eso. Con el miedo a las lesiones, con la última posibilidad de estar o no estar, de ver a algún jugador que tenga su última chance. Bajar los programas, como hicimos nosotros, de lo que va a venir. Y con solo 48 horas de preparación. O sea, los partidos de FIFA no tenés más de un día solo pleno para poder plasmar alguna situación. Entonces, es muy difícil hacer una evaluación por un último partido o por otro. Sí quiero recordar que la defensa de Colombia en la eliminatoria fue la menos vencida. O sea, es muy difícil a veces hablar del problema en la defensa cuando en toda la eliminatoria fue un equipo con la valla menos vencida. Y a veces, que yo sé, digamos, dónde están los posibles cuestionamientos, las posibles discusiones. El fútbol es colectivo. Cuando un equipo está equilibrado, se empieza a defender de los atacantes. Pero si a uno le hacen muchos goles, siempre la culpa es la defensa. Y si hay algún jugador con algún error individual, es como pareciera como que es, digamos, el culpable de todo. Y yo siempre lo entendí como algo colectivo. Y como que cuando se habla de la defensa, tenemos que hablar de todo el equipo. O sea, no individualizar por un último recurso de un último defensor. O sea, así lo he tomado. Y quizás esta última etapa nos sirva para ajustar todas esas situaciones. Sobre todo en un mundial donde se paga a cargo cualquier error. O sea, no es que no hagamos autocrítica, sino que tenemos que enfocar el problema tal cual. O sea, línea por línea, desde los atacantes, los medios, los defensores, y los porteros. O sea, unir las líneas y pensar que para la defensa defendemos todo y para el ataque atacamos todo. Pregunta Diego Rueda, de Caracol Radio. Y se prepara Jorge Martínez, de RCN Radio. Profesor José Pécaro, buenas tardes. Primero que todo, profe, pues, deseándole que se haga un gran mundial, que Colombia tenga una muy buena participación. Y le quiero preguntar por dos casos. Cuando usted llegó a dirigir a Colombia, siempre apostó por un 10. Hoy no está Maneli. ¿Va a seguir apostando a eso con el caso de Juan Fernando Quintero? Y la segunda, si nos puede comentar, ¿cómo tiene hoy a Camilo Zúñiga, que no jugó prácticamente en los últimos seis meses? ¿Cómo viene su lesión? ¿Y cómo va a manejar ese caso y el de Paulito Armero? Sí, nosotros, por eso hicimos la nómina con más jugadores, porque eran todas evaluaciones que nos quedaban en estas dos semanas por realizar. Y cada caso es diferente. O sea, yo no lo tomo esto como para hacer comparaciones. Y le hago una aclaración. Para mí, el equipo que se prepara para un mundial no hace un ranking individual de jugadores. O sea, porque si no, iríamos a lo que hace la FIFA, vemos las nominaciones FIFA para los premios y tomamos esos jugadores. O sea, esto es un equipo. Y las determinaciones son en función de un equipo. Algunos jugadores a veces se pueden favorecer y otros se pueden perjudicar. Entonces, a veces, yo recuerdo el Mundial 78 en Argentina, Tarantini era un jugador libre, no tenía club y fue campeón mundial con el equipo de Menotti. En el 86 en Argentina, José Luis Brown no jugaba y fue convocado solo para jugar el Mundial. Por ahí son excepciones y por ahí no hay tantos casos notorios así. Sí, pero la cantidad de minutos pueden ser fundamentales en algunos jugadores y en otros no tanto. También hay que ver qué tipo de lesiones, cómo son sus recuperaciones, qué ritmo tienen, qué capacidad física tienen para recuperarse en determinados momentos. Si pueden pasar algunos test, algún jugador tiene continuidad y a veces no está al 100% por haber jugado, porque depende la liga que haya jugado, depende qué campeonato, en qué las posiciones. Entonces, hay una serie de circunstancias que hacen que se tomen determinaciones con algunos jugadores que a veces no vamos a concordar. O sea, el entrenador mide situaciones de acuerdo a su experiencia, a una cuestión del cuerpo técnico, de la parte física, la parte médica, analiza ciertas cosas que el aficionado a veces no... Mida a un jugador a lo mejor por una actuación de un partido de hace dos años. Entonces, nosotros en este momento lo más importante es que los jugadores estén convencidos de lo que necesita la selección y que ellos sepan aprender como lo han hecho, porque me lo han demostrado, a correr riesgos. O sea, ser competitivo en el mundo del fútbol indica correr riesgos. Correr riesgos, poderos disponerse a que pueda a veces ser titular, a veces ir a la banca, a veces participar de un grupo ganador, decir, bueno, me tocó, ahora no me tocó, me va a tocar en lo que viene. Aprender a hablar, a enfrentar las cosas. Pero todo por un bien común que es poner al equipo, a tu selección, a tu equipo en el lugar que todos quieren. O sea, implica siempre de alguna manera hacer sacrificios. Por eso decía, Diego, que los jugadores en la parte afectiva para nosotros ha sido un orgullo estar con ellos. Son extraordinarios muchachos. Por eso nos duele muchísimo en el caso que alguno haya salido o no haya venido. porque uno en esa relación se termina, digamos, encariñando. Pero la mentalidad es que en el momento de las decisiones hay que ser frío y hay que pensar en lo que va a ser mejor para la selección porque después es tarde. O sea, si nos equivocamos, después es tarde para volver para atrás. O sea, no hay retorno. Entonces son decisiones duras y con algunos criterios que no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo siempre porque cada uno tiene su jugador preferido, tiene su impresión de lo que puede hacer, pero desde distintos parámetros. Nosotros nos tenemos que guiar por el parámetro que tenemos permanentemente en partidos, entrenamiento, concentraciones y eso es lo que nos tiene que guiar en estos momentos. Pregunta Jorge Martínez de RCN y se prepara Andrés Marocco de ESPN. Profesor Pekermar, muy buenas tardes. Ayer dialogando con Mario Alberto Yepes nos manifestaba el jugador experimentado de la Selección Colombia que lo están aprovechando mucho usted porque Colombia del grupo C es el que menos tiene experiencia mundialista y que están trabajando para que esto no pese en el mundial. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo con los jugadores para que finalmente esto no pese como lo decía Mario Alberto Yepes? Y lo segundo, con ese trabajo diferenciado que están haciendo los jugadores, ¿cuáles quedan ya descartados por lo menos para el partido frente a Senegal que no van a tener minutos de fútbol? Sí, por supuesto respecto a lo de la experiencia no nos tenemos que asustar porque tenemos un gran equipo pero al momento de la competencia tenemos un solo futbolista que ha participado esto es muy importante y de alguna manera es nuestro deber trasladarle las experiencias previas que nosotros hemos vivido situaciones antes de los partidos situaciones posterior al partido situaciones como esta o sea el no estar permanentemente en los mundiales no tenemos un ejercicio claro de las necesidades o sea ¿por qué un jugador y por qué no otro? ¿por qué uno tiene más minutos o menos minutos y por qué sí y por qué no? y nosotros les vamos comunicando esto por eso hablo siempre de que ellos están consultaciados con este plan no es que no es que lo desconocían es muy difícil llegar a esta etapa y en dos semanas prepararse para un mundial porque porque hay una parte previa que el jugador ya debe venir en un estado bueno para que luego en dos semanas pueda llegar a ser el ideal pero si no viene en el estado bueno esas dos semanas para que llegue a bueno no va a llegar al ideal al mundial entonces eso sí es experiencia es conocimiento de ver a través de la historia equipos que han sufrido con con la preparación previa no llegar en las mejores condiciones y y tener problemas ah no hasta el partido de Senegal hoy confirmado bueno esto de Valencia y lo de Falcao no que que no está vamos con los últimos dos interrogantes para poder ir al entrenamiento pregunta por favor Andrés Marocodi Espien y cerramos con Liliana Salazar de Wynn profe ¿cómo le va? gusto de verlo otra vez rápido dos interrogantes cercanos obviamente con la relación con relación a lo que pasó con Valencia yo viendo un poco lo que usted llevó al mundial en el en la oportunidad que usted dirigió a Argentina usted en ese momento escogió seis jugadores que podrían hacer las veces de centrales usted jugaba diferente usted jugaba con línea de tres pero tenía seis posibilidades para ser centrales hoy entre los convocados quedan cinco para centrales Valencia también podía hacer las veces de central como lo hizo en Chile lo hizo muy bien entonces uno empieza a pensar con el debido respeto que los centrales prácticamente todos serían ficha fija para la nómina de los 23 y la otra corta pues a propósito de tanto que hemos visto y de lo que ha pasado y el tema falcado hoy en el fútbol muchos equipos muchas selecciones están jugando cuatro, dos, tres, uno podría ser también una posibilidad que Colombia jugara con un solo delantero en el mundial lo está pensando Andrés en comparación es difícil yo igual es bueno el trabajo del trabajo de buscar a mí parece que cada equipo es diferente y cada jugador es diferente o sea que justamente el atractivo del fútbol es eso es descubrir siempre las posibilidades de los jugadores hay jugadores flexibles que pueden cambiar de posición eso requiere también de entrenamiento y de confianza no es tan fácil de un día para el otro cambiar una posición eso lleva mucho tiempo no descartamos nada porque el equipo nuestro ha crecido mucho hay muchos futbolistas en Colombia que han tenido un crecimiento sostenido hay jugadores como Carlitos Sánchez como Mejía como Camilo o sea que son jugadores funcionales que pueden ser volantes defensivos laterales volantes o pueden ser contenciones incorporándose a la línea defensiva o sea realmente estoy muy satisfecho con todo lo que han crecido y eso si tenemos confianza es algo que se podría llegar a realizar pero siempre nunca dejamos de conocer la capacidad de delanteros que tiene Colombia y es un equipo que fundamentalmente va a mirar hacia arriba o sea porque su esencia ha sido así este equipo hizo muchos goles en la eliminatoria utilizó a sus delanteros y si así alguno arranca un poquito de más atrás pero siempre con un objetivo o sea nosotros hemos jugado con Teo Falcao James y Magneli o donde se puede cualquiera de ellos tres ahora contando con Ibarbo con Ramos con Jackson con o sea con Muriel Muriel ha jugado contra Holanda contra Bélgica jugó por detrás de Falcao con James y Cuadrado y Cuadrado que se hace volante delantero o sea que siempre mirando hacia arriba esa realidad es la que tiene Colombia entonces por eso también hago un poquito de si no lo toman a mal hago un poquito de defensa a ultranza de nuestra defensa tan criticada porque ha sostenido un equipo ofensivo o sea ha sido la menos vencida la eliminatoria y ha sabido sostener a un equipo defensivo si Chile nos hizo tres goles en media hora pero nosotros también le hicimos tres claro mientras uno va perdiendo va sufriendo pero nosotros también hicimos tres goles y pudimos hacer alguno más entonces y por eso también se habla de un partido histórico un partido que que darán el recuerdo por el tipo de partido porque fueron dos equipos muy nobles uno que se atrevió a venir a Barranquilla a atacar como vino Chile y nosotros que nunca resignamos ir a atacar y que y que supimos resolver los problemas para para dar vuelta al partido entonces eso yo trato siempre de de que no miremos siempre el tema que de algún error de de Perea de Yepe de Valdez de Zapata porque porque es como que tenemos esa impresión de que de que todo pasa por un error de un defensor creo que el fútbol hay que mirarlo o desde de todos los puntos de vista y yo hago ese balance que tenemos un equipo mirando mucho hacia arriba y que es muy bueno pero después hay que sostenerlo y para sostenerlo hay que trabajar y que los jugadores tengan tengan la confianza de 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 que de que hay que sostenerlo de la mejor manera porque para nosotros es nuestro mejor camino vamos a cerrar esta conferencia de prensa con Liliana Salazar de Winnisport señor Pekerman por acá buenas tardes que es más difícil escoger solo 30 jugadores como en su momento le tocó hacer para pensar en el mundial o tener en ese momento que pensar en que tiene que enviar a cuatro bueno no a cuatro ya a tres por el tema de Valencia a la casa que no van a estar en el mundial y quisiera saber cómo está anímicamente Edwin por el tema de no haberse recuperado y perderse el mundial gracias todo es difícil cuando cuando un equipo está bien todo es difícil o sea cuando está mal es difícil porque está mal y cuando está bien es difícil porque está bien como dije anteriormente confeccionar la lista de 30 fue difícil porque aún me quedaron jugadores que por otra parte mirando hacia futuro Colombia puede estar tranquilo porque porque hay futuro después de este mundial o sea es muy importante cuando hablamos siempre en un mundial hay equipos que llegan con jugadores históricos con 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 una base que jugó mucho tiempo que puede ser favorito por esa experiencia pero terminado el mundial tiene que empezar otra vez casi de cero nosotros vemos a Colombia con un gran futuro en la proyección de tantos futbolistas algunos que no han podido llegar a esta lista de 30 y algunos que que sí han participado y que quizás no han podido llegar todavía a la selección pero eso es algo importante y respecto a los 23 es más duro aún porque porque ya estamos metidos acá adentro porque el que está ya se ve muy cerca y y si bien todos están convencidos que que todo se hace por el bien de la selección y y también era algo algo ya programado que iba a se sudar iba a llegar el momento cuando cuando se tenga que dar los nombres va a ser muy duro esperemos sufrir lo menos posible pero pero bueno el fútbol nos da revancha esa es otra frase muy muy famosa y como dije anteriormente el que no consiguió esta meta siguiendo trabajando o actuando como lo están haciendo prontito van a estar de nuevo seguir con las ustedno Gracias.